Saludos, muy buenas tardes desde Salamanca. Aquí va a finalizar dentro de algunos minutos, de bastantes todavía, la undécima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Una jornada de 188 kilómetros de recorrido que comenzó en Ávila esta mañana y que finalizará aquí. Las condiciones meteorológicas son bastante aceptables, aunque hace algo de fresco, lo hacía en la salida y también lo hacía aquí en la llegada, pero bueno, va luciendo el sol, el día va abriendo a lo largo de los minutos que van pasando, cuando ven transcurriendo las horas, y el viento pues otra vez está siendo protagonista. Sopla en contra a lo largo de casi todo el recorrido, excepción hecha de los últimos 50 o 60 kilómetros, donde tras un giro de la carretera pues entra algo de costado. Esto lo iremos viendo en el desarrollo de una etapa y en los próximos comentarios. Este es el perfil de esta jornada con dos puertos de tercera categoría situados en la primera mitad de la carrera, por la que lógicamente ya han pasado los corredores. Es una etapa la de hoy, en la que teóricamente no tiene por qué pasar grandes cosas, pero veremos en función de la actitud que tomen los determinados equipos y los determinados ciclistas, lo que puede pasar en la parte final de la carrera. A priori no parece que sea así, y de momento Pedro hay que pensar que las cosas vayan, por lo menos para los primeros de la General, relativamente tranquilas, ¿no? Es de pensar, pero ese viento de costado, aunque todo el mundo sepa que puede estar peligroso... Ya lo sabían el otro día. Ya lo sabían el otro día y eso no va a quitar que haya mucho nerviosismo y todos tengan que estar un poco cerca de todos los favoritos para no ser involucrados. O sea, va a ser una etapa para nada tranquila ni de transición, sino de mucha tensión, porque este viento que está soplando hoy es para mantener esa tensión y siempre un poco un ojo avizor a las circunstancias de carrera que se pueden volver un poco favorables o adversas, porque no hay que pensar que todo va a ser negativo para los corredores. A veces esas situaciones favorables pueden permitir sorprender a alguno de sus rivales. Favorables para uno y adversas para otro. A eso también me refería. Vamos a ocuparnos, como siempre, del resumen de la etapa de ayer, como que comenzamos cada retransmisión aquí en la 2 en el principio de cada uno de los días en esta Vuelta Ciclista a España. Una importante jornada que fue ganada por Tony Rominger con dos segundos de ventaja sobre Alex Zule, 27 sobre Miguel Indurain, 1,50 sobre Mauri y 1,52 sobre Yalaberte. En la general de la montaña se ha situado en primera posición el estadounidense del Motorola Bobby Julik, un día más, por delante de Dimitri Konicev, con 10 puntos de ventaja en las metas volantes. Lógicamente ayer no hubo variación. Sigue adelante Jürgen Werner, el alemán del Telecom, también con 10 puntos de adelanto sobre Fabio Valdato, el anterior líder de la Vuelta a España, que mantiene como premio de consolación el liderato de la regularidad, con 5 puntos de ventaja sobre Giovanni Lombardi, mientras que tercero es Logan Yalabert. Vuelco en la general. Ahora primero es Zule, a 1,04 Miguel Indurain, a 1,15 Logan Yalabert, a 1,51 Melchor Mauri y a 2,37 Neil Stephens. El resto de los corredores están ya a más de 4 minutos. Y es que el fuerte viento de cara y de costado endureció aún más esta etapa décima entre el Tiemblo y Ávila, 46 kilómetros y medio contra el reloj, y ello hizo que se marcaran diferencias más grandes de las previstas en un principio. Era la primera jornada realmente importante en esta Vuelta, y ahí vemos la actuación de algunos de los hombres. Fernando Escartín, que fue el único que cambió su bicicleta en el alto de la Paramera, tal vez algo desmotivado. Fernando perdió 4 minutos y 12 segundos en la línea de meta, fue decimoquinto y ahora ya en la general está a 12 minutos y 13 segundos. Otro que tampoco tuvo su día fue Francesco Casagrande, tal vez fue la gran decepción en el curso de la Contralor de ayer. Perdió 8 minutos y 39 segundos en la línea de meta, que le han llevado a estar a 9'17, muy lejos ya de los de cabeza. Se le ha puesto algo más difícil a Logan Dufault la carrera después de la etapa de ayer, perdió el suizo del Lotus 4 minutos y 2 segundos, fue duodécimo, y en la general está séptimo a 4'24 del líder. El ganador de la jornada, ya lo hemos dicho, Tony Rominger, con una sensacional actuación, el suizo del equipo del Mapei, ha vuelto por donde solía y ha conseguido su gran objetivo en esta vuelta, al menos uno de ellos, triunfar en una de las etapas. Rominger hizo un tiempo de 1 hora, 10 minutos y 20 segundos, adelantó a varios de los hombres que habían salido por delante de él, ahí estamos viendo el momento en que adelanta a Vicente Aparicio, rodó a un promedio superior a los 39,5 km a la hora, y demostró que si no llegase por aquel corte en Albacete, en el que se vio Tony en el segundo grupo y perdió muchos minutos, ahora estaría luchando con una gran entidad, además, por conseguir su cuarta vuelta a España. La gran victoria también para los hombres de la once, que han colocado a cuatro de sus hombres entre los cinco primeros en la general. Ahí estamos viendo la llegada de Neil Stephens, el australiano que dirige Manolo Said, que hizo sexto en la etapa, otra gran contrarro para Stephens, y se ha quedado quinto en la general a 2'37 de su compañero de equipo, Alex Zule. La once ha metido cuatro entre los cinco primeros, seis entre los diez primeros de la general y siete entre los catorce primeros. Fueron y son los grandes dominadores de la carrera. Melchor Mauri estuvo a la altura de las circunstancias, teniendo en cuenta que no era precisamente la carrera que más se adaptaba a sus posibilidades. Se dio algo más de tiempo del que lo hubiera deseado en la ascensión al puerto de la Paramera, pero en cualquier caso, el catalán de Vic lo hizo como nos tiene acostumbrados y llegó a la línea de meta a un minuto y cincuenta segundos. De Tony Rominger se sitúa cuarto ya en la general a 1'51". Lo mismo casi puede decirse de Logan Yalaver, el francés que dirige Manolo Saïd, al que tampoco el terreno ni la circunstancia de ser una contrarro era lo más favorable para él, pero que se defendió sensacionalmente. Perdió en la línea de meta un minuto y cincuenta y dos segundos. Estuvo marcando buenas referencias a lo largo de todo el recorrido y además tuvo la mala suerte cuando se encontraba ya ascendiendo ese clásico repecho al lado de la muralla avulense que da acceso ya al casco urbano, pues tuvo la mala suerte de pinchar el corredor francés y ello le hizo perder unos segundos preciosos que le hubieran valido seguramente haber hecho un mejor registro incluso que Melchor Mauri. Cuarto Mauri, quinto en la etapa, Yalaver a 1'52". Tercero en la general a 1'15 de su compañero de equipo Alex Zule. Ahí vemos la llegada de Logan Yalaver. Vamos a ver ahora la actuación de Miguel Indurain, que sin estar a tope, sin estar al 100%, demostró una vez más que es un gran campeón. De hecho es el único que aguantó la velocidad y la potencia que demostraron hombres como Tony Rominger o Alex Zule y además es el único que está aguantando el empuje de los hombres de Manolo Saiz dentro de la clasificación general. Concluyó el tercer puesto a 27 segundos de Tony Rominger y en la general se sitúa a 1'04. Desató desde luego Miguel Indurain el delirio entre los aficionados avulenses que le acosaban ahí en ese repecho, incluso había veces que no veía siquiera la carretera un Miguel Indurain que estuvo también a gran altura, tal y como suele ser habitual en él. En la línea de meta, 27 segundos perdidos sobre Tony Rominger. El gran beneficiado del día, junto con el suizo Delma Pei, fue otro suizo, Alex Zule, otro de los integrantes de la once que volvió a tener una gran actuación en una prueba contra el crono. Hizo una carrera de menos a más, fue ganando tiempo con respecto a sus rivales según iban pasando los kilómetros y acabó en la línea de meta a sólo dos segundos de su compatriota, de Tony Rominger. El que ha sido candidato durante bastantes años ya a triunfar en la vuelta con ese segundo puesto, pasaba a ser primero en la clasificación general un líder sólido con un minuto y cuatro segundos de ventaja sobre Miguel Indurain. No tenía lógicamente ninguna opción el líder anterior, Fabio Valdato, que perdió en la meta nueve minutos y diez segundos y que se ha situado en la general incluso por detrás de Rominger a 8'12 de Alex Zule, que tuvo ese pequeño accidente en el podio, se le cayó la tapadera del trofeo, a punto estuvo de lesionar a la azafata, pero en cualquier caso ahí está, un sólido líder. Lo cierto es que además de los hombres a los que ha hecho referencia Ramón Pizarro en el resumen de la etapa de ayer, hay otros que yo creo que se pueden considerar derrotados en esta jornada, caso por ejemplo de Oliverio Rincón, el corredor colombiano del equipo 11, que perdió también más de nueve minutos en la línea de meta y luego tres de las esperanzas españolas, como podían ser Dani Clavero, Santi Blanco y David García, ya que perdieron más de diez minutos, están ya muy lejos en la clasificación general. Iremos luego hablando, cuando empecemos ya con el desarrollo de la etapa de hoy, un poco también recordando lo de ayer y cómo está la clasificación general, qué hombres mantienen todavía expectativas y esperanzas de hacer algo importante en esta vuelta ciclista. Pero ahora, como siempre, como cada día, vamos a ocuparnos de otras vueltas ciclistas. Vamos con esos minutos en los que atendemos a la historia de la Vuelta Ciclista España. Solventadas las dificultades económicas del año 66, la Vuelta de 1967 contó además de con nuestros mejores hombres, con extranjeros de probada calidad. Vencedores de años anteriores como Pulidor o Walsall, el inglés Tom Simpson, belgas, italianos, holandeses, de entre estos, rodadores y contrarrelojistas como manda la tradición, sonaba el nombre de un joven que en el tour de año anterior había quedado en segundo lugar. Y aunque dicen que la montaña se le atragantaba, debía ser que el holandés no lo sabía, porque sin mayores problemas y en una perfecta demostración estratégica, consiguió el liderato dos días antes del final. Jan Jansen, en fin, se hizo tanto con el jersey amarillo como con el verde de la regularidad. Y de que aquello no fue una casualidad, se encargó de ratificarlo, venciendo en el tour del año siguiente. El destino de algunos de nuestros mejores ciclistas ha querido que en su palmarés no figurara nuestra vuelta. Si el caso de Federico Martín Bahamontes es por el momento el más llamativo, el de José Pérez Francés lo es en similar medida. Pudo ganar la vuelta del 62, quedó segundo. El tour del 63 fue tercero, o el giro del 64.